Inversionistas, ustedes lo pidieron y aquí estamos. Estoy con mi esposa y vamos a hablar sobre cómo administramos nuestras finanzas, las inversiones, el dinero. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Y tú? No, pues contento de tenerte aquí, yo creo, no sé si es el primero o segundo video que hemos hecho, pero si no, pues aquí estás ya, ¿verdad? Creo que es la primera vez. La primera vez. Tenemos una lista, Alejandra, aquí de 30 preguntas que nos hizo la comunidad y nos vamos a ir de una por una. La vamos a ir respondiendo entre tú y yo, vamos platicando a ver qué sale para que vayamos a administrar nuestras finanzas. La primera dice, tienen un acuerdo prenupcial. Prenupcial es cuando antes de que te cases, haces como un acuerdo por si tenías bienes, a lo mejor ahí le pones de que esto antes de casarme era mío y no lo va a compartir en matrimonio o algo así. En nuestro caso, pues ni tú ni yo teníamos nada cuando nos casamos, entonces, pues. No tenemos eso. No, no hay. Verdad, y luego nos preguntan, ¿están casados por bienes mancomunados o separados? Separados. Separados, ahí tenemos los bienes separados y lo que tratamos de hacer para mantenerlo equitativo, porque luego dice alguien, oye, pero pues si tienes todo tu nombre, luego la otra persona se puede quedar sin nada. Y sí, por eso lo que hacemos es distribuimos las propiedades, por ejemplo, que tenemos, algo lo ponemos a nombre de mi esposa, algo a nombre mío, y ahí tratamos de tener un balance, ¿no?, entre lo que tiene cada quien para que quede balanceado. Bueno, la verdad, nos casamos así porque... Pues ni sabíamos. Ajá. Pero pues ya estamos como bienes separados y ya sí lo dejamos. Número tres, nos dicen, ¿de qué manera se administra el dinero en casa? ¿Cómo lo administramos? A ver, cuéntanos. Pues yo creo que mayormente tú lo administras, este, pero pues sí tenemos, como lo ven en sus videos, sí tenemos nuestro, este, como un Excel donde tenemos todos nuestros gastos, este, y tratamos de apegarnos lo más que se pueda a eso. A veces sí, a veces no. Sí, mira, la siguiente pregunta va a ir de la mano, porque dice, ¿deciden los gastos entre los dos? ¿Tú cómo crees que le hacemos cuando gastamos algo? Sí, pues sí, ¿no?, entre los dos. O sea, por ejemplo, si yo gastar algo fuerte, te digo, oye, vamos a hacer este gasto. Y si tú vas a gastarlo fuerte, también me dices a mí. Sí, 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 siempre, pues siento que sí nos preguntamos así de qué opinas de esto, qué quiero hacer, comprar, o lo que sea, y pues lo platicamos y luego ya lo decidimos. Pues, pero sí siempre... Por ejemplo, ¿a partir de qué monto? O por ejemplo, ¿a cualquier compra? ¿Tú crees que lo platicamos? No, cualquiera no. No, no, no. Pero yo creo que ya si algo pasa, ¿los qué? Ay, no sé, los... Pues será unos cinco mil pesos, tres, cuatro mil, ¿verdad? Sí. Pues algo que ya sea relevante, que digas, oye, pues qué onda con este gasto, ya es algo atípico. Igual lo platicamos y ya hemos... Sí, menos si es el Costco. Sí, digo, pues es que el súper y todo eso, la verdad es que, pues ni para qué no. Sí, sí, no es demasiado, pero yo creo que sí, ya como que si se pasa de tres mil para arriba y vas a hacer algo, si me preguntas, soy yo a ti. Mencionabas ahorita que teníamos el Excel y justamente sí llevamos el control. La verdad es que ese Excel lo hemos actualizado un chorro de veces, ¿no? Va cambiando, digo, pues nuestra vida va cambiando, los gastos van cambiando y ya a veces no nos apegamos tanto, yo creo, como deberíamos, pero pues es una guía, o sea, al final es una guía y... Y nos damos una idea, ajá. Nos preguntaban también, ¿cómo deciden gastar su fondo de emergencia? ¿Es individual o tienen uno para ambos? Tenemos uno para ambos, este... Tenemos uno para todos, ¿qué? Para los tres ahora ya. Ya para los tres, y es que miren, nosotros somos uno solo, vayan financieramente hablando, pues la verdad es que lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y todo se reparte parejo. Entonces, pues no tenemos necesidad de tener cuentas separadas o algo para ti, algo para mí, porque al final lo vemos como, pues que es algo nuestro, ¿no? Nuestro fondo que cubre todo. ¿Gastaron en la boda? No. Casi nada. No, casi no, la verdad no. Nosotros hicimos una boda súper pequeñita, nada más, este, invitamos a nuestros papás y yo creo que dos amigos y ya fue todo. Entonces, solamente fuimos al registro civil y, pues, nos, nos, no creo que así nos los llevamos a comer a todos, ¿verdad? Fuimos a un restaurante bonito, digo, pues, veíamos una ciudad muy chiquita. El... El restaurante. Manuel se llamaba, me acuerdo, en Ciudad Acuña. Muy, muy bonito. Y, y pues, eso fue nuestra boda. No, no hicimos fiesta grande ni, ni de qué salón ni nada de eso. Este, y hasta el pastel nos lo regalaron. Sí, fíjate, pues, gastamos bien poquito. La verdad es que en ese entonces, pues, no teníamos nada, ni tú ni yo. Y, no, pues, me habría gastado así dos mil, tres mil pesos, yo creo, entre todo. Pero la pasamos bien, o sea, al final. Yo, por ejemplo, conozco a otras personas que se casaron, hicieron una megaboda en Cancún, en lugares así. Y ahorita ya están divorciados, ¿no? Entonces, pues, bueno, a lo mejor no le he invertido mucho la boda. Pero, pues, ya tenemos cinco años de casados. Sí, ya le llevamos de gane. Oye, y también nos preguntan, ¿cómo deciden en pareja a dónde ir de vacaciones? Pues, yo creo que como nos vayan saliendo las ideas, ¿no? Así de repente tú dices algo o a mí se me ocurre algo y ahí vemos. Pero, pues, no, yo creo que entre los dos también vemos a ver qué, a dónde nos vamos o así. Sí, ¿verdad? Nunca hemos dicho así de que, eh, ya compré boletos para ir a tal lugar sin avisarle al otro, así. Más bien, oye, ¿qué andamos para este lado? ¿Y así o no? ¿Cómo andas de tiempo, de videos, de todo? Nos ponemos de acuerdo. Sí, pues, la verdad es que todo, si se fijan, es como mutuo. O sea, usualmente, pues, todo lo decimos en conjunto. La verdad es que no se me ocurre algo que digas, nada más esto lo voy a decir yo o nada más voy a decir ella. A menos que sean cosas muy chiquitas, ¿verdad? Que a lo mejor ya desde el principio nos pusimos de acuerdo para que así fuera. Nos dicen también, cuando salen a comer, ¿quién paga la cuenta? Yo. Tú la pagas. ¿Pero con qué la pagas? Con la tarjeta del Costco que me pagas tú. Se lo envichas a ese a veces yo, pero pues al final termino pagando las tarjetas yo. No lo adivinimos. No comemos fuera tan seguido, pediremos por el Rappi que hay una vez a la semana a lo mejor. Ay, no, casi no, me da codo. Sí, está bien caro aquí una comida, como 500 pesos nos salen más o menos, si la pagamos por el Rappi. Y bien poquito, o sea, ni llenas. Sí, no, la verdad es que no. Pero bueno, pues así la hacemos. Y luego nos dicen, ¿cómo equilibran los gastos que conllevan los gustos de ambos? Los lujitos y todo eso, por ejemplo, tú y los míos, ¿cómo los equilibramos? Ay, de repente cada quien se da a sus gustitos, pero no, no somos así tan restrictivos, ¿no? ¿O tú crees que sí? Pues es que yo siento que más bien no gastamos mucho. O sea, realmente, pues la verdad ni tú ni yo somos muy gastalones. O sea, siento que no compramos así cosas muy caras, que algo muy seguido, ¿no? No, hay de repente algo, este, una bolsita o algo, pero hoy hay... Sí, pues un regalo o algo así, me compré un videojuego o algo así, la verdad es que no gastamos mucho, entonces, pues no tenemos ese problema, ¿no? De tengo un gasto muy fuerte y yo no quería hacerlo, pero lo hizo mi pareja, la verdad es que no. ¿Cómo separan los gastos personales de los familiares? No, pues es que como que todo va en uno, ¿no? Lo de nosotros, o sea, no dividimos de que, ay, esto es para la casa. Y nosotros, y aparte esto, para ti nada más, no, yo creo que va todo junto, pero pues tampoco siento que seamos así tan estrictos con eso. Sí, siento que a lo mejor muchas personas lo separan, ¿no? Así que lo de la pareja y lo mío y lo tuyo, pero nosotros somos, como les digo, somos uno solo, entonces, pues es lo de nosotros y ya, personal, familiar, todo, todo sale de donde mismo y si gasta uno, pues es gasto de todos, ¿verdad? Y si alguien disfruta algo, pues también usualmente lo disfrutamos todos. Como esposa de Omar, ¿en qué lo apoyas para el cuidado del dinero? Pues, ¿en qué crees que te apoyo, no? Pues yo siento que sí le echo ganitas y si trato de apegarme un poquito al, a nuestro presupuesto. A veces sí, a veces no. Pero, pues sí, ando comparando siempre precios en todo, en lo que puedo, por ejemplo, no sé, el súper, así, cositas que sé que nos gustan y que están un poquito a lo mejor más baratas en un lado, en otro, pues ya como una señora, ¿no? Te avientas el cálculo, ¿no? Así, el precio unitario, de los pañales. Ajá, mis matemáticas. Sí, mis matemáticas de los pañales, de las toallitas húmedas, de ropita para el bebé o hasta ropa para nosotros, ¿verdad? También ando viendo dónde completamos más cosas. Casi siempre, yo creo. Y yo creo que así te ayudo un poquito. Y es que mi esposa es la que hace cargo de todo el súper. Entonces ella va, surte todo y pues ya es a su buen criterio, ¿verdad? Y entonces ella achica mucho los precios, los compara a diferentes súper, los compara a veces en internet también. Sí, en línea. Y va agarrando así al mejor postor. Y es que cada rato me dices, de que encontré más barato esto en este lugar. Sí, por ejemplo, los pañales del bebé los encontramos más baratos en Costco, precio por unidad, a comparación de los hoggies, que los dos le habían caído bien. Entonces empecé a buscar así como que ya el precio de unidad de cada uno. Y no, pues mejor nos quedamos con los del Costco. Y como no le cae nada mal al bebé, pues ya esos son los de los que nos hemos quedado. Y así, cositas, siento que nos vamos así como que buscando buenas ofertas. Entre los dos juntan ingresos sin importar quién gane más o menos. ¿Cómo crees que lo hacemos ahí? Pues es que siento que ha cambiado mucho. O sea, al principio, este, como que, sí, como yo también trabajaba, yo también ayudaba y así. Este, pero pues conforme ha cambiado nuestra situación, hemos cambiado en eso. Pero al principio se me hace que sí. Sí, ¿te acuerdas cuando estábamos ya allá en Florida? Este, empecé ya a trabajar un poquito y así, y ayudaba. Y pues todo era también para la casa. Y todo el tiempo que durábamos allá, yo trabajaba y todo era así, para toda la patria. Y ya aquí, pues tú también sigues trabajando y también es todo para la casa. Pero a ver, ¿empezamos cómo? ¿Empezamos cuando éramos novios en Acuña? Bueno, ahí era también más diferente todavía el asunto, porque pues yo trabajaba también en las tardes, pero ahí como éramos novios, pues como que no había tanto la confianza, ¿no? Así de que, ay, no sé. De que presta el dinero, ¿no? Pero, este, ya después fue cambiando. Pero en ese momento, pues yo trabajaba en las tardes en un consultorio, entonces yo lo que agarraba de ahí, pues yo lo usaba para moverme, ¿te acuerdas? Para irme al centro de salud o así. Este, y otra, pues para mis cositas en el día. Y tú me empezabas a ayudar así como, como con algo a lo mejor por semana o así. Pero pues ya cuando empezamos a vivir juntos, pues ya tú te hacías cargo, pues de todos los gastos de la casa. Y yo mi dinerito que traía, yo lo seguía usando para poder moverme y llegar a los, a mi trabajo y al servicio. Entonces, ya después cambió. Cuando nos fuimos a Estados Unidos, que ya nada más trabajabas tú. Este, y era todo para la patria. En todo, tú nos dabas para todo. Y luego, ya cuando yo encontré un trabajito, que ahí estábamos bien apretados. Este, cuando ya me fui a trabajar con Sandy. Ya también yo todo lo que sacaba, lo pagábamos para el mandado, ¿te acuerdas? Estábamos bien atorados. Me acuerdo que yo te decía, oye, tú tenías unas amigas de los compañeros de mi trabajo. Y pues ellas eran más grandes, ¿no? Tú tendrías, no sé, 26, 27, ellas tenían a lo mejor 40. Ay, no, yo tenía 25. Todavía menos, 25. Pues yo creo ellas tenían 40 de todas formas. No, pues nos casamos para los 20, yo tenía 23, ¿no? Entonces, como a los 23, 24. ¿Y tus amigas cuántos tenían? No, ya, como unos casi 30, no, casi 40, perdón. Casi 30, 40, sí. Casi 40 años. Ajá. Entonces, pues ellas, sus esposos que trabajaban ahí conmigo, tenían más poder adquisitivo, ¿verdad? Porque yo acababa de entrar, la verdad, no me pagaban muy bien cuando apenas llegué allá. De hecho, nunca me pagaron así extremamente bien, pero pues era algo decente, ¿no? Entonces, pues imagínense, mi esposo salía con las amigas de mis compañeros, que lo usaron, pues era mi jefe o alguien que había años ahí, y pues traían más para gastar, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde se iban? No, pues me invitaban así, que vamos a un Starbucks y luego íbamos a un lugar donde vendían tacos, no como nachos ricos, y también les gustaba irse así, de que a los bares o así, pues yo no traía nada. Pero como cuánto se gastaban así en una cuenta así normal, una comidita así, pues no eran lugares de lujo, ni eran lugares así decentes, ¿no? Pues cuánto, no sé, unos... 50 dólares. Como unos 50, ajá. Sí, pues para nosotros en ese entonces era un mundo, ¿te acuerdas? Era un chorro, sí. Entonces, pues te fuiste a trabajar y con lo que generabas, pues también compramos mandada y así. La verdad vivíamos casi al día en ese entonces. Ahora ha sido, ¿qué? ¿2 mil? Pues 2018, yo creo. Estábamos muy endeudados, pero luego ya nos alivianó mucho ya el trabajito. Gracias a Dios y luego ya como que respiramos un poquito y ya me sentía un poquito más cómoda y ya salía con ellas más seguido. Y es que aparte tenías la visa de esposa del trabajador. O sea, yo tenía una visa de trabajo, entonces tú no podías trabajar legalmente, hacía esos trabajitos ahí por debajo del agua. Pero pues mi esposa, por ejemplo, es dentista y allá no podía ejercer. Entonces, pues yo creo que el destino nos fue llevándonos a que fuera así. Porque era la única manera, o sea, yo trabajaba allá, ganaba ingresos y pues con eso. Y luego ya consiguió tu trabajito, generaste ingresos extra y nos ayudó un chorro en ese entonces. Sí, ya. Después ya andábamos un poquito ya más de ala y más respiramos y todo. Y también me servía mucho porque también así practicaba mi inglés y todo. Y pues ya después de la escuela yo tenía otra actividad y así. Duramos como tres años allá, ¿no? Y luego nos regresamos para acá, a Montero, donde estamos ahorita. ¿Cambió algo o ya se quedó igual como estábamos en Estados Unidos? Ah, no, pues ya después que nos regresamos, pues ya yo aquí me dediqué así como que ya más al hogar. Y luego ya después nos embarazamos. Y pues ya me dediqué completamente al hogar y pues a mi bebé. Y ahorita, pues sí cambió porque ya quien se hace cargo de todo eres tú económicamente. Y ya yo me hago cargo de la casa, pues completa, ¿verdad? Y siento que sí nos hemos hallado bien. Nos funcionó bien. Yo creo que eso de que yo trabajara y yo me enfocaba nada más en trabajar. Tú me liberabas cualquier otra cosa para ir a más trabajar. Y siento que nos funcionó bien. Entonces llegamos acá y así le seguimos haciendo. Pero por tu trabajo, pues tú también trabajas en la casa, ¿verdad? Entonces tú también percibes un ingreso, no un sueldo. ¿Cómo está eso? Porque es otra pregunta que nos dicen. ¿Tu esposa tiene otra fuente de ingresos? No, pues yo me dedico ahorita actualmente al hogar y a nuestro bebé. Y sí, ahorita que me das así como un, bueno, me das un sueldo por todo el trabajo, toda la chamba de ama de casa, a mí se me hace súper bien. Porque, pues nos ayuda a los dos, o sea, para que les sigamos así como que echando ganas o así. Porque también otra sería, otra opción sería, pues, yo me puedo ir a trabajar, buscar algo de mi carrera y así. Pero pues después, ¿dónde voy a dejar al bebé? Y, ay, no sé, como que se nos hacía complicado, ¿verdad? A veces queríamos viajar. Y yo te decía, si tú tienes un trabajo fijo, de que tienes que ir a la oficina de lunes a viernes, de sábados, por ejemplo, si te pongo un consultorio, ¿no? Tú pones un consultorio, pues ibas a estar amarrada al lugar. Entonces yo te decía, no, mejor vamos a seguirle así y vamos a tener más flexibilidad, ¿no? Y vamos a poder, entonces si queremos ir a, o sea, a visitar a nuestra familia o algo, tener la libertad. Como que nos gustó eso, no, que ya trabajaba yo por internet. Sí, nos dio mucha facilidad. Y ya, pues, ya con el, ya cuando me dijiste eso, y así como que ya me cambió mal la perspectiva. O sea, no, Jenny, no, no, no con la perspectiva, sino como que ya nos organizamos mejor y dijimos, no, si así nos está funcionando, así le vamos a seguir. Y, pues, así le hemos hecho hasta ahorita. Ya tenemos, ¿qué? Dos años aquí. Dos años y medio. Ya casi tres años así, con esta organización ahora. Y, pues, se me hace muy bien. Porque ese sueldo que tú recibes es para ti, ¿verdad? O sea, es dinero que no aportas para la patria, porque eso ya es tu trabajo y ya tú luces en lo que tú quieras. Entonces, también te quedas como, pues, contenta porque tienes tu ingreso. No te sientes como que, oye, dependo nada más de que me des dinero, porque ya tienes tu ingreso y todavía lo puedes usar en lo que sea. Y todos los gastos, pues, se cubren con lo que vamos generando, ¿no? En conjunto, entre tu apoyo y lo que yo trabajo. Pues, con eso cubrimos todo. ¿Ahorran en una cuenta para los dos o de forma individual? No, todo es junto también. Sí, y ahorita lo mencionábamos que es todo junto y aquí también aplica. Como tal, o sea, una cuenta a su nombre, a mi nombre, el otro está de beneficiario y, pues, todo es transparente. Ahora no tenemos cuentas ocultas o algo así y todo. Pues, lo vamos compartiendo. En sí, yo administro las cuentas. Tú también tienes las tuyas, ¿no? Pero, al final de cuentas, pues, así es. Es como un solo ente. Nada más que a veces fiscalmente hace más sentido que esté a nombre de mi esposa o a nombre mío. Y, pues, ahí, con apoyo de los contadores, jugamos con eso. ¿Cuáles han sido sus dificultades en pareja para llevar unas finanzas sanas? Pues, yo creo que nunca, nunca diferimos así mucho en cuanto al dinero, ¿no? O sea, aunque a lo mejor estábamos bien apretados así al principio, este, no éramos, no teníamos, este, no peleábamos, pues. Así por algún tema, sino que estábamos los dos en el mismo canal de que, pues, tenemos que salir de esto y vamos a amarrarnos un poquito para salir de esta situación un rato. Pero yo siento que nunca nos peleamos. Yo siento que a lo mejor nos hubiéramos peleado más si, por ejemplo, yo te hubiera dicho, ya sabes que andamos bien cortitos de dinero, pues, ayúdame, ¿no? No va estando tanto así en buen plan. Y tú siempre me dijiste, sí, sí, está bien. Y te voy a apoyar y luego te conseguiste el otro trabajo y todo eso. Y nos sirvió un chorro. Pero a lo mejor si yo te hubiera dicho eso y tú me hubieras dicho, no, hombre, voy a comprar mis bolsas Chanel, Vibu y todo eso. Pues te he dicho, es que, pues, no hay dinero, no hay lobo. No sé, me pasaba la tarjeta de crédito o algo así. A lo mejor ahí sí nos hubiéramos enojado. Pero, pues, afortunadamente siento que siempre nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Y sobre eso le vamos dando. Nos ha funcionado bien. Y así que, digamos, problemas financieros que nos peleamos por eso, pues, no. O sea, digo, sí ha habido altas y bajas. Pero al final, pues, siempre a todos nos hemos ajustado, ¿no? Sí, ándale, más bien es eso. A todos nos hemos adaptado. Porque incluso cuando nos juntamos todavía ni estábamos casados, teníamos un roomie, ¿te acuerdas? O sea, yo ni siquiera tenía casa, pues, obviamente rentaba algo y ni siquiera nada más para mí la compartía con un roomie. El buen roomie, quién sabe, si nos ve ahí, se llama Ricardo. Le mandamos un saludo si nos escucha. Pero, pues, de ahí pasamos a un depa de un cuarto, ¿te acuerdas? Ahí en Florida. Y teníamos, pues, una perrita, Goldie, que ya, creo que íbamos como cuatro años, o qué será, no, pues, ya cinco años, pues, desde que nos casamos, ¿no?, con ella. Y aquí sigue todavía. Y así hemos ido evolucionando, ¿no?, al de dos cuartos, ahí mismo en Florida. Y nos fuimos a San Antonio, una casa que estaba bonita, ya más grande. Y luego nos vinimos a Monterrey y rentamos una que estaba muy bien. Y luego compramos una que está todavía mejor. Y, pues, ya aquí andamos ahorita. ¿Verdad? Pero también, pues, esta casa todavía la estamos pagando. O sea, yo creo que esta es la presión más grande que a veces tenemos, ¿no?, de que, híjole, tenemos que pagar la casa. Que si bien sí tenemos ahorros para pagar unos cuantos añitos, pues, siempre está el miedo, no hay que decir, no sé, si los ingresos bajan o te va mal una inversión o algo. Porque eso es un peso fuerte. Pero no nos hace pelear. No, no, no nos peleamos. No, pues, nada más es que lo consideramos y somos más prudentes, yo creo, ¿no?, con lo que hacemos. O sea, no andamos despifarrando dinero, así tratamos de ahorrar para, pues, cualquier cosa, tener un buen colchón y no batallar. Que al final de cuentas, lo que yo siempre te digo es, la casa, pues, tiene un valor, ¿no?, y aparte tiene una deuda. Pero si nosotros la vendemos, pues, todo el mundo nos queda un buen dinero. Entonces, tampoco no es como, ah, vamos a perder todo. En caso de que no la pudieras pagar, pues, no, realmente no, porque ya es muchísimo más lo que vale que lo que debemos, ¿verdad? Entonces, como que, ah, la verdad, siento que a lo mejor cuando apenas la adquirimos, la presión era más grande. Pero, pues, ya no, con todo lo que se ha revalorizado, así siento que ya estamos más tranquilos, ¿no? Gracias a Dios, sí. ¿Cómo invierten como pareja? Si compran un bien, ¿a nombre de quién lo ponen? Este, en cuanto a cómo invertimos como pareja, yo siento que, pues, estamos también en el mismo canal. Omar es el que se hace cargo de todo eso, este, pues, sabe muchísimo. Y, en cuanto a los bienes, pues, como decíamos ahorita, siento que nos ha ayudado a equilibrar un poquito, este, con las cosas que vamos adquiriendo, gracias a Dios. Ponemos unas cositas a tu nombre, otras a mi nombre, y ahí más o menos como que hay un balance. Y, pues, sí, o sea, igual de todos modos, si está el nombre de uno, de beneficiario está el otro. Sí, al final, como desde el principio, tenemos el acuerdo de que todo es mitad y mitad, o sea, al final de cuentas, pase lo que pase, pues, siempre hacer mitad y mitad lo que tenemos. ¿Cómo solucionan las diferencias en el área de las inversiones? Siento que tampoco no tenemos muchas diferencias en eso, ¿no? O sea, estamos en el mismo canal los dos. Bueno, yo siento que no tenemos... No, pues, compras fuertes, así que hemos hecho, pues, los dos depas y la casa, a lo mejor. Y, pues, lo que hemos hecho es, siempre hemos ido a ver todo juntos. Siempre... Tomamos la decisión juntos. Pues, sí, a lo mejor yo veía algo ahí en internet, me salió una idea y te decía, oye, ¿cómo ves esto? Por ejemplo, no sé, comprar el depa para estudiantes, ¿no? Ahí que está enfrente de la escuela, de la universidad. Me decía, pues, escucha bien, vamos a verlo. Vamos a verlo, revisamos la información, siempre hemos ido todos juntos. Lo compramos juntos, va. Ese, por ejemplo, es el que está a tu nombre. Y... Y así decimos lo mismo con el otro depa que compramos, que también ya esperan, pronto nos entreguen, como en enero, se supone. Y con la casa, vimos un chorro de casas, y decidimos al final juntos esta. Y, pues, por ejemplo, el tema de acciones y eso. Pues, yo te platico, va, lo que voy comprando, pero, pues, al final de cuentas, me das como más autonomía ahí. Te puedo decir, oye, compré este, todo aquello, pero, pues... Si me vienes y me bajas y me platicas, este... Bajó esta, subió aquella. Pues, sí, realmente nunca hemos tenido diferencias, y sobre todo, pues, porque lo platicamos, ¿no? Y a lo mejor, si en algún momento, no sé, yo quisiera invertir en algo y tú no, pues, probablemente no invertiría. O sea, el chiste es estar de acuerdo, porque al final, pues, como les decimos, es dinero de los dos, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir nada más por mí. Y Alejandra, pues, no decía nada más por ella. Entonces, pues, ha funcionado bien, fíjate. Siento que hasta van a decir, ah, qué video aburrido, de todo le sale bien. Pues, no es que salga bien, o sea, pero realmente, pues, miren, ya hemos cinco años casados, ya como que nos conocemos bien, nos ha funcionado bien, y lo seguimos haciendo igual, ¿verdad? Como que no hemos tenido que cambiar muchas cosas. ¿Cómo lograste ser consciente a tu mujer de la importancia que tiene el invertir? Es una buena pregunta, porque yo sé que muchas personas sufren con eso. Oye, mi pareja es bien gastalona. Mi pareja no quiere invertir o no le importa. Tú, antes de conocerme, ¿tenías como conciencia de que debías invertir, del ahorro y todo eso, o no tanta? No, pues, yo creo que cero. ¿Y cómo fue que la agarraste? O más bien, ¿la tienes, por ejemplo, ahorita, o todavía dices nada, no importa? No, sí, ya, ahorita sí. ¿Ya tienes la conciencia? ¿Y cómo fue que la adquiriste? Pues, yo creo que conforme tú ibas haciendo los videos, porque, pues, yo ahí me los aventaba también en vivo, pues, ya como que ahí me hice muchas preguntas a mí misma, ¿no? Así de que, pues, no, no está bien, a lo mejor. Todo lo que yo hacía en el pasado de que, ay, sí, me ganaba tanto, pues, me gasto todo. Este, y luego al siguiente, al siguiente pago, igual, 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 y pues, yo decía, ay, no manches, ya después de que empezabas a hacer los videos, dije, no, hombre, creo que estaría bien empezar a pensar, ¿qué vas a hacer de viejito? Si no, pues, ¿de qué vas a vivir? O sea, ni modo que trabajes toda la vida. Y ya como que me empezó a entrar un poquito más de, pues, de remordimiento, ¿no? De gastarme así todo. Este, y luego ya. No, ahorita, pues, claro que no. Pero yo creo que, pues, sí, hasta que ya empezaste los videos, este, con todo el canal y así, yo siento que ya fue cuando me, como que me entró, me entró más esa idea de que es lo que debemos de hacer todos. Pues, no te quedaba de otra, ¿verdad? Porque veíamos en un depa de un cuarto. Entonces, pues, yo en toda la casa sonaba, pues, era un lugar bien chiquito. Y luego me ibas a grabar con las luces, con las cámaras. Y luego aparte me ibas a ver los videos, ¿verdad? Literal, lo veíamos todavía para revisarlo y así. Vimos, pues, quién sé cuántos habíamos visto, unos 50, 100, un chorro de videos, todos los primeros que hicimos. Pues, el primerito, yo creo que los primeritos donde sales en el depa, yo literal estaba así, agarrando el celular. Sí, los primeros. Entonces, pues, ni modo que no los escuchara, obviamente que sí, sí los escuché a todos. ¿Qué hacer cuando tu pareja no muestra interés en la administración financiera? Ah, yo no sé qué hubiera hecho si, por ejemplo, yo hubiera empezado a gastar mucho, ¿no? Y, híjole, no me importa, voy a comprarme cosas bien caras, ¿no? Ropa, lo que sea, bolsas, maquillaje. Yo creo que hubiera intentado decir, pues, a lo mejor en su momento te llegué a decir, ¿no? De que, oye, compraste algo, no sé, en esa tienda, así. Pues, a lo mejor, sí, pero siento que, pues, hablábamos, ¿no? O sea, platicábamos las cosas y así, pero siento que no. Este, como tú ya tenías esa súper, este, mentalidad, a lo mejor yo no la tenía igual que tú, pero la fui cambiando por el bien común. Pero, yo siento que no, no hemos, no tuvimos así ese problema, así feo de que, ay, no manches, te gastas todo y así. También tenemos un balance, o sea, pues, tampoco, no se trata nomás así de, no gastar, no gastar y ahorrar y ahorrar. No, no, pues, la verdad es que nunca hemos sido así tampoco. No crean que somos bien tacaños, así. Pues, no, así gastamos, sí vivimos bien, pero también primero invertimos, ¿no? O sea, y ya lo que nos queda, a lo mejor no lo gastamos. Bueno, y la pregunta era, ¿qué hacer cuando no muestra interés? Pues, mira, no fue nuestro caso. Tanto Alejandra como yo, pues, tenemos mucho interés en eso, pero yo le recomiendo, a la persona que me preguntó, pues, que le diga, oye, ¿sabes qué? Es que esto es, pues, nuestro retiro, es nuestro futuro, es todo, ¿no? Porque, si no, imagínate, a lo mejor hasta ahí tienes que evaluar de qué, pues, será la persona ideal, Si no vamos a vivir en la ruina, quiere estar en la ruina, en tu vejez. Y a lo mejor sí, Pues, que estar en la ruina, ¿no? De viejito. Da mucha tristeza, o sea, que vas, no sé, al súper, y hay personas mayores empacando, ¿no? Y, pues, les das dinero de buena fe, pero, a lo mejor no lo hacen por gusto, no creo que lo hagan por gusto, ¿no? Pues, probablemente lo hacen por necesidad. Sí. No, platícale bien, en buen plan, que es para un bien común, porque, ni modo que lleguen de viejitos y sigan trabajando los dos. No, pues, no, qué tristeza, después no vas a tener nada. ¿Tienen seguro de gastos médicos mayores? Sí, sí tenemos. Tenemos, nos cubre a mi esposa, a mí, y a nuestro hijo, y si llegamos a tener otro hijo, pues, también lo cubre. Es un seguro muy bueno, por ejemplo, en el embarazo de mi esposa, en el parto, nos reembolsaron una pequeña parte, igual, la verdad, nos reembolsaron tanto, pero hay seguros que te cubren, más, pues, ya depende de lo que tú busques. Nunca lo hemos tenido que usar, Según yo, fuera de eso, pues, nos reembolsaron esa parte, y nunca lo hemos usado, yo creo, pero sí tenemos, pues, desde que estamos aquí, nada, no lo hemos utilizado nada, gracias a Dios, pero más vale, tenerlo, y no usarlo, que necesitarlo, y no tenerlo, no manches, no, qué horror. Y si hemos escuchado, muchos casos, o sea, de personas que, tienen un gasto fuerte, el seguro los pudo haber cubierto, pero, pues, no tenían seguro, y, pues, no les quedó más que, endeudarse. ¿Tienen seguro de vida? Sí, también. También, seguro de vida, el seguro de vida, por ejemplo, lo tengo yo, que soy, pues, la persona como que, el que genera el ingreso, ¿no? Y si yo llego a faltar, pues, a mí sí me preocupa, de, oye, pues, qué va a hacer, ¿no? Mi esposa, también mi hijo, entonces, aquí un buen seguro, ya es un seguro suculento, que espero nunca, pues, nunca lo cobren, pero, pues, sí, ese es el plan B, O sea, que, si algo llega a fallar, pues, ya se queda en la casa, se queda en el seguro, y, pues, probablemente con eso, vivirían el resto de su vida feliz, ¿verdad? Ese es el plan, pero sí, sáquenlo, y sobre todo por la cobertura contra invalidez, o sea, yo creo que eso es lo más importante, porque igual, si algo me llega a pasar, y ya no puedo trabajar en lo que hacía, el seguro me puede indemnizar, ¿verdad? Entonces, con eso, pues, tenemos un dinero para apoyarnos, y ya no hay falla, ¿no? O sea, muerto o indemnizado, pues, tenemos un respaldo, esos seguros son buenos, y la verdad, sí vale la pena que los tengan, de preferencia, de perder a la persona que genera la mayoría del ingreso, ahora si quieren sacar a la otra también, no lo veo mal, son muy baratos esos seguros, desde que tenemos una cobertura bien exagerada, yo creo que pagamos como mil pesos al mes, o a lo mejor un poquito más menos, está muy bien, la verdad, sí lo vale por toda la paz que nos da, nos preguntan también si tenemos un testamento, no, no tenemos, no, fíjense, no tenemos testamento, la verdad es que todas mis cuentas, pues, mi beneficiario es mi esposa, ¿verdad? y de las cuentas de mi esposa, del beneficiario soy yo, como que todavía no le veo mucho sentido al testamento, pero por ejemplo, ya al rato de que, no sé, los hijos, o si le quieres dar algo a alguien más, un familiar o algo, pues, a lo mejor ahí apenas con el testamento, la verdad, pues, nunca está de más hacerlo, si es bueno, y a lo mejor luego sí lo hacemos, por lo pronto, pues, no lo tenemos. ¿Cómo afrontarían, esto está bueno, financieramente una separación? Pues, micha y micha, yo creo, y pues ya, adiós, ay no, ojalá y no nos pase. Pues ojalá y no, y para que la piensen bien, también se van a casar, o sea, pues, que realmente estén seguros de que es algo para toda la vida, ¿no? Así como nosotros llevamos cinco años, hemos visto muchas parejas que se casaron hasta antes que nosotros, o después de nosotros, y la mayoría está divorciados, hemos visto un chorro de divorcios, tanto de tus amigos, amigos míos, o conocidos, familiares, y también ahí yo siento que financieramente te puede llevar un buen golpe, o sea, el divorcio, o sea, el divorcio es caro, verdad, digo, si terminas en buenos términos, a lo mejor, pues, la mitad de lo que tenías se te va, pero si no, de que abogados, y que demanden, y que pensiones, y no hombre, te pueden meter una pesadilla, luego les voy a subir un video con un abogado para que dan todo eso, y la piensen bien, o sea, si van a casar, háganlo para que sea toda la vida, así como lo hice yo con Alejandro. Bueno, pues ahora sí a las preguntas del bebé, tenemos varias, tenemos como 10 preguntas de nuestro hijo, ya va a cumplir 6 meses, estamos grabando esto un día antes, que cumpla los 6 meses. No, ya, porque ya son las 12 y media. No, pues ya, ya tiene 6 meses oficialmente. Es que nos andamos grabando muy de noche, ¿no? Nomás es cuando podemos, fíjense, pues está dormido ahorita el bebé, justamente hablando de él, mi esposa lo está viendo ahí en una tablet, tenemos una cámara, y pues en la noche es cuando podemos grabar, porque tenemos que estarlo viendo siempre. ¿Cómo son las finanzas al querer embarazarse, y los primeros meses del niño? Cuando queremos tener un bebé, ¿qué es lo que cambiamos o qué hicimos? No, pues ya cuando, se me hace que casi luego, luego que nos regresamos para México, este, sacamos el seguro de gastos, ¿no? Sí, investigamos, se me hace que sí, sí, lo sacamos luego, luego, y preguntamos, ¿no? Que oye, nos va a cubrir en caso de que tengamos un bebé, y creo que nos dijeron algo de que eran 9 meses de antigüedad, o 11, tenemos que tener 11 meses para que sí nos cubriera la póliza, porque creo que era 11 meses, y luego ya te embarazabas, ¿no? O sea, no era de que... No, 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 a los 11 meses ya, te estás aliviando, ¿no? No te cobres. ¿Para que hay que embarazarte después de eso? Sí. Y sí, pues sí nos ayudó muchísimo, y siento que lo sacamos luego, luego cuando regresamos a México, nos esperamos esos 11 meses más o menos, y ya fue cuando nos empezamos a preparar para embarazarnos. Y eso del seguro es bien importante porque te acuerdas que yo te decía, si algo le sale al bebito, o sea, de una enfermedad de nacimiento, el seguro lo va a cubrir, eso es lo padre del seguro, porque sí tenía la cobertura, pero si no hubiéramos tenido el seguro, y afortunadamente no le pasó nada, salió muy bien, pero si hubiera salido algo mal, pues el seguro no iba a haber, no teníamos seguro, suponiendo que no lo tuviéramos, y ahí nos tocaban otros pagarlo, ¿no? Entonces, pues imagínate el bebé internado, no sé, semanas, ¿te acuerdas que vimos un caso de una bebé que duró, no sé, como dos, tres meses en la incubadora? No, pues la cuenta, imagino que hubiera sido una la nota, mucho dinero, ¿verdad? Pero con un seguro se pueden proteger, entonces eso es lo que nosotros hicimos, sacamos el seguro, afortunadamente no lo usamos, pero igual si lo tenemos que usar, pues ahí está la opción. Actualizamos nuestro Excel, ¿te acuerdas que tenemos un Excel del presupuesto? Y lo revisamos, ¿no? Así con gastos del bebé, más o menos, ¿cuánto iba a ser? De que la cita del pediatra, yo creo que es, pues probablemente es lo más caro, ¿no? La cita del pediatra. El gasto empieza, pues desde antes del embarazo, ¿verdad? Tienes que checar todo y así. Ajá. Bueno, este, y luego ya el embarazo, pues sí, la cita con la ginecóloga cada mes, cada mes, cada mes, más todas las vitaminas, todo lo que te vas a tomar o así, pues sí siento que sí, sí nos preparamos lo mejor que pudimos, ¿verdad? Para, para aventarnos bien todo eso. Tratamos de hacerlo bien, y los primeros meses, que gastos, por ejemplo, tú consideras que son los más fuertes, los primeros meses de un bebé. Ay, pues yo siento que ninguno, porque en el baby shower nos regalaron mucha ropa, muchos pañales, muchas wipeys, ajá, pero no, ya si me vuelven a hacer otro baby shower, yo creo que solamente voy a pedir pañales. Es lo más caro. Sí, sí, porque ya después, cuando ya se me acabaron los del baby shower, dije, ya me va a tocar comprarlos a mí, ¿verdad? Como cuántos pañales se echa el día el Alex. Cuando estaba chiquitito, sí se echaba hasta siete, ¿te acuerdas? Ocho. Ahorita ya menos, ya mucho menos, este, yo creo algunos cinco, pero igual son muchos. Está bien cara, y luego la caja, pues trae muchos pañales, pero sale, sale una buena lana, ¿no? Yo creo que sí. Sale, no tengo aquí mis matemáticas, pero sí, sí sale carito, entonces, yo siento que si tienen la opción de hacerse un baby shower, háganlo de pañales mejor. La ropita, siento que también como la dejan bien rápido, pues, no, pues no sé, no falta quien te regale ropita, entonces siento que mejor que te regalen pañales, porque están bien caros. Este, yo creo que eso fue en lo que más gastamos los primeros meses, pañales, ya cuando nos acabaron los del baby shower. Pero nosotros tuvimos suerte, ¿no? Porque no tuvimos que darle fórmula. Le hice pura lactancia materna, van seis meses y, pues nunca ha tomado nada de fórmula. Pues sí, ese sería otro gasto que, no, pues sí, un golpazo, porque. En su momento lo checamos, ¿te acuerdas cuánto costaba? Por ahí este es un tiktok, se me hace, era un chorro de dinero, de pura fórmula. Sí, sí, es muy caro. Y luego, pues lo tienes que andar buscando también, este, lo que nos platicaba la pediatra era que, bueno, cualquier lechita le va a caer bien a todos los bebés, ¿verdad? Entonces tienes que estar buscando y a lo mejor cambiando de marca y pues es gasto, gasto, gasto. Pero gracias a Dios Alejandro y yo, este, hemos tenido unos seis meses de lactancia exclusiva y lactancia materna exclusiva y siento que nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y también, pues gracias a Dios nunca se nos ha enfermado. Ay, hay que tocar madera. Que es yo creo parte de, ¿no? La lactancia materna a lo mejor ayudó mucho a que nunca se ha enfermado. En seis meses que tiene, ni una vez se ha enfermado. Y pues eso genera también un ahorro, porque no tienes que comprar medicinas. Tenemos ahí un paquete de consultas con el pediatra en la noche, gratis, ¿verdad? Una vez nada más lo llevamos, pero qué oso, nada más era porque tenía hambre. Nacimos porque estaba llorando y nos dijeron que nada más tenía hambre, estaba recién nacido. Lo bueno es que no tenía nada, ¿verdad? Papás paranoicos primerizos. Sí, 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 éramos papás primerizos. Este, pero, pues yo creo que también hubiera sido otra, otra cosa, ¿no? Si se nos hubiera enfermado así, pues sí, es, es gasto, es, la consulta cuesta ochocientos pesos. Y todo lo de pediátricos me hace que es un poquito más caro que, la medicina de un adulto. Yo no sé por qué no he tenido que comprarla todavía. No nos ha tocado todavía, pero, este, sí, pues si hubiera sido un gasto, gracias a Dios, no, no se nos ha enfermado, pero esperamos que así siga. ¿Cómo ha cambiado durante el tiempo la forma en la que dividen los gastos del noviazgo ahora casados y con un bebé? O sea, ahorita hablamos, por ejemplo, del noviazgo y cuando nos casamos, pero con el bebé cambió algo con lo de los gastos. Así que digas, oye, pues ahora vamos, no sé, a recortar gastos aquí para destinarle al bebé. ¿Sientes, por ejemplo, que es muy caro el tener un bebé? O sea, todos los gastos que conlleva. Pues sí, siento que es un gasto extra, es una responsabilidad más, pero, pues yo siento que no, no es muy caro. Al principio como que teníamos esa idea, ¿te acuerdas? Así que, ay, no manches, un bebé es mucho. Pero, pues es que mejor hagan su bebé y guarden pañales. Yo creo que nada más es eso, ¿no? Y pues la fórmula también, o sea, pues, no te creas que sí, a lo mejor sí es caro. Sí, o sea, pues sí, obviamente sí vas a gastar más, pero yo creo que el mayor gasto, por ejemplo, si lo quieres meter a un colegio, ¿no? Un colegio, una escuela privada, un kinder privado, ahí es donde siento que sí, y sí vamos a sentir más el golpe. Ahorita, pues digo, tiene seis meses, pues en seis meses, pues no hemos pagado guardería, no hemos necesitado. Eso también nos ayuda, ¿no? Pues que ahora tú estás todo el día con el bebé y entonces hay que pagarle o a una niñeña, llevarlo a la guardería y nos ahorra dinero, ¿no? Por ejemplo, le da la lactancia y pues no tenemos que comprarle la fórmula. Entonces, como que también, pues es parte del trabajo en equipo, ¿no? Y por cierto, pues nomás los pañales y, pero es algo que de entrada, pues lo sabes, ¿no? Desde antes ya sabes a lo que vas. O sea, no es como que, ah, caray, como que tenía que comprar pañales, pues no, o sea, lo teníamos presupuestado y siento que gastamos incluso menos en otras cosas, por ejemplo, en comida, o sea, antes que no teníamos el bebé, pues salíamos más, no íbamos al cine hasta dos veces a la semana, así, íbamos así en un martes, un jueves, de repente pedíamos más comida, siento que era más fácil, pues hasta estábamos bien subidos de peso, ¿no te acuerdas? Subimos un chorro cuando estamos en Estados Unidos, pedíamos un chorro de comida. Sí, sí, no, pero ahorita también ya, hasta como que nos ayudó a balancearnos, ajá, en muchas cosas, también en, yo siento que también en los gastos, este, o bueno, para mí, que, sí, yo siento que ahora gasto menos en mí, yo creo que ya casi no gasto en mí, este, ahí de repente sí me compro unos guarachitos, algunas sandalias, pero estaba viendo así como que desde que nació el Alex, para acá, pues no, yo siento que ya como que, más fácil le compro ropa a él, ajá, ya mi prioridad siempre, ay, vas a ir a ver ropa para mí, o guaraches para mí, sandalias, algo, siempre me voy a lo de los bebés, y ya. y pues es que también cambia mucho de, pues de ropa, de tamaño, o sea, le queda ahí un poquito tiempo lo que le compramos, o lo que nos hayan regalado, y luego hay que comprarle más, no conseguirle más, ¿manejan algún porcentaje fijo de gastos para el bebé? Pues no, yo creo que no. Pues no, ahora es más bien lo que, lo que se necesita, y obviamente dentro de un rango que ya tenemos como presupuestado, o sea, pero así una cantidad fija, o sea, es que es variable, o sea, como no se ha enfermado, pues por ahí no hemos gastado, las consultas podías a veces una vez al mes, y va dando que si a lo mejor una que otra vacuna, creo que una vez le compramos una, las otras en los centros de salud no nos han dado gratis. Ah, la de la primer semana, sí, sí, la de la primer semana. Ajá, sí, estaba cariña, nada más es, sus 800 pesos del pediatra, pues eso sí. Sí, pues es considerar todo eso, o sea, yo les sugiero, hagan un excedero con todos los gastos que conlleva, ya les dijimos varios, que si el pediatra, que si le van a dar la fórmula, que si los pañales, la ropa, y ya vean más o menos cuánto se necesita, obviamente sí se necesita algo, pero yo siento que es mucho más, por ejemplo, lo que invertimos, lo que dedicamos a la ahorra, así que, que lo que nos gastamos en el bebé, porque no necesita, o sea, nada, le compramos todo lo que se necesita, está muy bien, y ya lo tenemos presupuestado, o sea, por ejemplo, sí, nos ayuda mucho la rentita esa que nos llega del depa, nos llegan 6 mil pesos al mes, y pues se cuenta, yo creo que con eso se va cubriendo los gastos del bebé, y al rato, pues que tengamos el otro depa, pues a lo mejor ya también va aportando ahí, cuando suba el gasto, oye, ya lo metiste en un colegio o algo así, es un apoyo bueno. ¿Cómo piensan educar a su hijo en el área de finanzas personales? Eso nunca lo hemos platicado, ¿verdad? Yo creo que no. Siento que todavía es muy pronto, o sea, pues primero tiene que hablar, entender, Que ahorita pues tiene 6 meses, o sea, pues apenas va a gatear. Siento que ahorita, pues todavía no es el momento, ¿verdad? Ya que tenga sus 2 o 3 añitos, a lo mejor meterle el hábito de labor, o cosas así, pero pues ya lo iremos viendo. De poquito a poquito, para que ya no se le haga así como que tan, tanta información de golpe. Yo creo que no va a ser tan difícil, pues como esto es lo que hago todos los días, y va y me ve y así, pues va a empezar, rato de curioso, ¿qué anda haciendo? Como aquí trabajo en la casa, pues ahí vemos a ver luego que se nos ocurre. Esperemos que sí tenga buenos hábitos. Pues ojalá, fíjate, ¿quién sabe? A lo mejor y no, o sea, también a veces, pues no salen iguales que los papás, ¿verdad? O sea, a lo mejor puede salir totalmente diferente o así, pero yo sí siento que mucho de eso, si te lo inculcan desde la casa, desde chiquito, pues es más fácil que lo adoptes, ¿verdad? A mí pues nunca me lo inculcaron, a ti yo creo tampoco, ¿verdad? O sea, éramos, estamos igual. Ajá. Pero pues ojalá, si lo podamos inculcar a nuestro hijo. Sí, yo creo que sí, vas a ver. ¿Tienen inversiones para su bebé? Pues yo creo que nada más lo de la universidad, ¿no? Estamos haciendo un fondito para su universidad, cuando tenga 17, 18 años, y pues ese es el gasto más fuerte que yo creo que vamos a tener, digo, por ejemplo, el rato que entre a la escuela y todo eso, pues también va a ser un gasto, pero se hace que eso va a salir de otras inversiones, que son las rentitas que nos llegan, o sea, probablemente ahí lo paguemos, pero esa es la universidad, esa sí es un fregazo bien duro, por eso 17 años vamos a estar invirtiendo. Ahí creo que lo comentaba en videos, pero compro ETFs en la bolsa, del SP500, y ahí nomás los acumulamos cada mes, 6 mil pesos le ponemos, y con eso, con eso el plan es juntar como 3 millones de aquí a 17 años, con un rendimiento ahí promedio, entonces, pues sí, es un plan que creo que no tiene falla, me preguntan si es de los seguros educativos y todo eso, luego a lo mejor les hago un video, a mí no me gustan mucho, eso es tema de otro video, cómo planificar la herencia del bebé, fíjate que son, pues tampoco nos hemos pensado, tampoco nos hemos pensado platicar, yo lo que tengo en mente, y esto te lo he dicho muchas veces, yo lo que quisiera es que pudiéramos vivir, del puro rendimiento que genera la inversión, y el capital nunca tocarlo, verdad que es, pues la libertad financiera, ya intensa, con el gasto que tú quieras tener, entonces, todavía no estamos ahí, todavía nos falta rato, pero el plan es ese, no juntar un capital tan grande, que el puro rendimiento te dé para cubrir tus gastos, y en teoría nunca tendríamos que usar el dinero, nada más es gastarte lo que te produce, pero el capital siempre lo preservas, si logramos hacer eso, pues en teoría todos lo vamos a poder pasar a nuestro hijo o hijos, porque el capital no lo usamos, quién sabe si lo logremos, yo la verdad creo que sí lo vamos a hacer, va a faltar un rato, pero ese es el plano, entonces, si yo por ejemplo llego a fallecer, pues yo te dejaría todo a ti, verdad, y ya, si tú falleces, pues yo creo que se lo dejarías a los hijos, verdad, pero en ese orden, también te decía ahorita, se me hace feo como, así que muchos a lo mejor ponen de beneficiar a su hijo, y a la pareja la dejan de al lado, a menos así viene eso, pues no vayan a hacer eso, la verdad. Primero eres tú, verdad, primero eres tú, luego es tu pareja, y luego ya después van los hijos, y luego ya después, ya todos los demás familiares, hermanos, papás, primos, tíos, o hasta amigos, ¿verdad? ¿Cuál es el ingreso mínimo que necesitan entre ambos para poder darle una vida de clase media alta a su hijo? Pues está difícil, depende, depende de la ciudad, por ejemplo, si viviéramos, Monterrey es bien caro, y esta zona donde vivimos está bien caro, está bien inflado todo, todo es extremadamente caro, pero por ejemplo, Estados Unidos era todavía más caro, y si te vas a una ciudad más chiquita, por ejemplo, un torreón, un chihuahua, donde somos nosotros, mucho más barato, entonces pues depende, o sea, yo te puedo decir que, híjole, pues es que es muy variado, o sea, por ejemplo, es como muy ambigüe, depende de dónde y pues qué es esa calidad de vida media alta que es, o sea, es tener en colegios a los hijos y tener un carro, o es meterlos al TEC de Monterrey y vivir en una casota, es muy difícil decir un número, pero pues échale, o sea, por ejemplo, por cada millón que te prestan para un crédito hipotecario, pagas más o menos 10 mil pesos al mes, entonces pues oye, quieres una casa de cuatro millones, vas a dar uno de enganche, pues son 30 al mes, mínimo, para poder a la pura casa, y acuérdate que para eso, pues tienes que primero pagar impuestos, entonces a lo mejor tienes que ganar 50, para que te queden 30, lo pagas la casa, lo tienes los gastos, pues es dura, o sea, la verdad es que es, ahorita ya todo está bien caro, ya es extremadamente caro, toda la comida, cuánto crees, por ejemplo, en un súper de una semana que nos gastamos, o sea, y compramos así, es para ti, para mí, pues el bebé todavía ni come nada, digo, apenas empezar a comer, aquí en Monterrey, por ejemplo, compramos comida de buena calidad, pero es caro, o sea, para dos personas, por ejemplo, sí, pues yo creo que sí me choqué, unos 2 mil, te vas hasta poquito, 2 mil o, ah, es hasta más, por semana, por semana, y es nada más el súper, así, o sea, realmente, es el súper, así, y, este, y andamos buscando precios, verdad, tampoco, ay, no es que a veces siento que ya todo está bien caro, o sea, lo que antes te costaba hoy un poquito, ahora que ya lo compro yo como mamá, digo, ay, no manches, está bien caro, ha cambiado mucho eso, pero, pues sí, como unos 2 mil pesos o hasta más, y luego, por ejemplo, cada salida a comer, mínimo unos 500, mínimo, o sea, y no creas que son lugares muy lujosos, ni un platote, ni un, es lo que hay así, digo, tampoco es algo así muy malo, pero, es mucho dinero, sí, yo creo que en eso, yo creo que, es donde más cómodo me da, sí, sí, de hecho, yo también cuando pedimos algo en el rapi, y es más de 500 pesos, hasta, hasta ni me dan ganas de pedirlo, se me quita el ámbito, digo, no, no manches, ay, qué onda, pero, bueno, digo, así es la vida, ahí tienen sus 30 respuestas, esperemos les haya gustado mucho, no sé si quieran mandar un mensaje a las personas que nos están viendo, ya llevan aquí como, como una hora, yo creo, escuchándonos, no, pues, espero que les haya gustado mucho el video, que, que, que se lo hayan aventado todo hasta aquí, pues, ya, que de una vez le den like, pues sí, denle like, suscríbanse, ajá, si le quieren preguntar más cosas a mi esposa, déjenlas ahí en los comentarios, ahí las voy a leer, por ahí se las leo, y siempre leo todos los comentarios, no crean, ah, si los lees, ajá, sí, no, pues está bien, entonces sí, déjenlo para que lo vea la esposa, y, y ahí yo se los paso la respuesta, muy bien, cuídense mucho inversionistas, si les gustó este video, suscríbanse, denle like, síganme en Facebook, en Instagram, en TikTok, el segundo mejor momento para invertir, es hoy, por eso éxito financiero, hasta la próxima.